Gracias a todos, bienvenidos a este primer acto que tenemos en honor a esos 75 años que hace que la imagen de la Virgen de Bueyo que todos conocemos está con nosotros. Cuando a Santi que está ahí se le ocurrió y nos recordó precisamente la fecha y desde la comisión nos pareció oportuno que aparte de los actos religiosos hubiera también un recordatorio de estos 75 años de historia de la verdad, porque si nos vamos atrás fácilmente podemos encontrar cosas del siglo XVI, del siglo X, pero escrito, escrito de lo que nosotros estamos viviendo pues no hay nada. Por eso tampoco sabíamos muy bien que historiador podía venir a hacer estos 75 años y valoramos más lo que podía ser la experiencia de alguien que es de Alverda, que ha nacido en Alverda, que también lo tuvimos como párroco de Alverda, que le interesa mucho su pueblo, que le sigue tirando mucho su pueblo. Entonces, ¿quién mejor? Quién casi como llegó a Alverda con la Virgen. Te pasa un año la Virgen, me parece. Ahora vosotros sacáis los años que tiene ya no le he dicho. Bueno, pues entonces, ¿quién mejor? Quién que la ha vivido para que nos dé esta charla, que no queremos que sea una charla histórica, con datos y con cosas, sino que sea de algo que hemos vivido, de algo que se ha vivido, y me parece que también luego vas a establecer un diálogo o algo. Entonces, ¿cómo a Tomás ya lo conocéis todos? Pues tampoco hace falta presentarle. Entonces, yo le dejo la palabra y sí recordaros que imagino que como todos tenéis el programa en casa, pues que estos días los actos son en la parroquia a las 8. Bien, pues buenas noches y es un placer venir a hablar con mi pueblo, ¿verdad? De las cosas de nuestro pueblo. El programa me parece que pone que es la historia, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo pone la charla? 75 años de estudiar el venda. Entonces, me ha parecido muy oportuno. Y entonces, pues voy a hablar un poco de todo. Mejor dicho, casi, ojalá, hubiese estado con algunos de vosotros antes y me hubiese dicho, mira, mejor que hagas esto, hagas esto y hagas esto. Porque los 75 años son muy amplios, es para escribir un libro entero. A mí me tocó colaborar en Santo Domingo, en la historia de Santo Domingo, y claro, pues cada periodo son 250 páginas, 300. El otro día vino a verme feliz a Díaz Nedo y tenía encima de la mesa, pues un recién libro sacado, la historia de Díaz Nedo, pues en siglo XX son como 300 páginas. Y es que claro, hablar de todas las cosas que suceden en un pueblo, el más pequeño que sea, pues es una novela tremenda. Por otra parte, mirad, es que hemos asistido, no he hecho los 74%, por cierto, los 4 de noviembre. Bien, pues hemos asistido a un periodo increíble en la historia de la humanidad. Y no lo digo de periodismo, ¿eh? Lo que hemos vivido, los que tenemos estos años, pues es que, como les digo a mis sobrinos muchas veces, que están en el campo, bueno sobre todo, y que entienden, pues hemos pasado del neolítico a una época que no sabemos lo que va a ser. El neolítico es el invento de la agricultura, 10.000 años antes de Cristo. Entonces, 12.000 años después, de la noche a la mañana, desaparece el neolítico. Ahí me preguntó a mi hermano, ¿cuándo vino el primer tractor a la venta? En 1960. A lo mejor era nuestro y había alguno más, pero es igual. Un año antes o después, no pudo ser mucho antes. Tractores había ya en el mundo, ¿eh? Así ya los americanos tenían desde los finales del siglo XIX. Pero aquí no había ningún tractor, es decir... Y en cuatro años, en cuatro años no quedó un burro, ni un caballo. Nosotros todos hemos visto a todo el mundo arando con el arau de los romanos. El arau. O sea, que no digo... No, es que es así. O sea, 10.000 años que fue un descubrimiento increíble lo del neolítico. O sea, un descubrimiento de la agricultura, pues hizo posible que la gente se asentase. Si la agricultura que hacías tú, tenías que ir detrás de las cazadas, detrás de la pesca, detrás de... No sabéis eso muy bien. No ves, eso ocurre. Y en tres años nosotros vimos desaparecer ese mundo totalmente. De una manera brutal. Y no me hay que entretener mucho. Ahora estamos de moda el buscando las palabras que decían nuestros antepasados, ¿verdad? Que muchas de ellas las seguimos usando y deberíamos usarlas. O sea, que eso no aquí va. Pero por ejemplo, muchas que ya no usamos, ni las vamos a usar nunca. Son todas las frías de la agricultura. Ahora, ¿a quién le importa si las vamos a cornejal o...? Es que es imposible y todo eso ya no se puede explicar. ¿Qué vas a explicar? No puedes explicar. O todos los arreos del caballo. Bueno, que no me quiero entretener en eso. De repente, millones de palabras desaparecen. Eso es increíble, impresionante. Desaparecen porque eso ya no existe, nadie lo utiliza. Y nadie sabe cómo se dice. Es verdad que quedará escrito y tal y cual, pero no sabemos lo que pasará con eso. Entonces hemos existido algo verdaderamente... ¿Cómo os decía? Un poder decir portentoso, no hay palabras. Sencillamente una experiencia humana que no ha existido durante todos estos siglos. Y eso nos ha tocado a nosotros vivirlo. Y además, muy concentrado. Porque nosotros hemos tenido que vivir, pues lo que os he dicho, un trasplante del neolítico a la edad moderna en cuatro años, que en Europa llevaba más años. No lo han hecho tan brusco. En todo lo español ha sido, dentro de Europa, un fenómeno bastante singular. Es que ahora nos hemos hecho modernos, hemos perdido la cabeza. Ningún país de Europa ha perdido la cabeza como el nuestro. Ninguno. Porque llevaban cien años cambiándolo. Entonces uno se vuelve loco. Y nosotros tuvimos tiempos de edad de cuándo se... Es decir, es como que uno de mi edad se empeñe en meterse en los tirintintín como un chiquillo. Se volverá loco y no llegará. Pero los chiquillos que han empezado con ello, por la cosa más natural... Bueno, pues todos hemos vivido, y además, pues tengo que decirlo, con más intensidad, justo los años que yo estuve. Justo los años que yo estuve, porque coincidió con la transición del régimen de Franco, que tenía así, a Anchas Castilla. Pero en el buen sentido también. En el sentido de que queríamos saber, queríamos practicar, queríamos democracia, queríamos cultura, queríamos... Bueno, pues todo eso. No es fácil condensarlo. Yo no voy a decir nada. Ni siquiera de lo poquito que he preparado. Pero es que es inalmarcable. ¿De qué queréis que hablar? ¿Y qué ha hecho Anabuelva? Pues claro, yo tengo aquí capítulos, pero son capítulos que cualquiera nos bastaría para hora y media. Entonces, disculpad que va a ser una cosa hecha de aborreo. ¿Qué os va a decir yo? Pero tendríamos que hablar de la cultura, de la educación. ¿Cuándo se hizo la primera escuela? La escuela de Adelda. La de las mojas, vamos. En 1910. Y antes, Caratera y Manta. En el año 50 todavía había un 10% de analfabetismo en España. En el año 1950. En el año 25 o 26, esto lo publicó Zapater, Zapater, este que fue muchos años inspector, ¿verdad? Tiene su peso doctorado. El 80%. A ver, que lo diga bien, ¿eh? En la silla había un... En Soria y en la silla, en el año 25 no había el analfabetismo. Es en la primera provincia de España que no tuvo analfabetismo. En el año 25. Y en los cameros bastante. Porque en los cameros sabéis que había muchas escuelas de estas de los indianos. ¿Eh? Pero en el 25 todavía, en la Rioja alta, había un 25% de analfabetismo. En la baja, un 40%. Bueno, y el 50, un 10%. En la Rioja, un 6, ¿eh? Vamos, en España. Bueno, pues, cambiar de aquella escuela, que no había, que se hace la escuela tan... Oye, hoy estando en el ambiente, me he encontrado un dato curioso. Entonces, en el año 38, se le alquila a... ¿Cómo se llama Rubio? Rubio... ¿Cómo se llama? A Daniel Rubio. A Daniel Rubio. El piso para la escuela de las niñas. Entonces, mi abuela no fue a la escuela. ¿Eh? Y le ha revuelto. Teníamos, cuando era pequeño yo, la escuela de doña Felisa. ¿Qué haría? Doña Felisa se dormía. ¿Pero qué iba a hacer? Tenía más gente que la que estábamos aquí. Teníamos 60. Aquellas mesitas de... ¿De 6 eran? ¿De 6? ¿Cuál fue uno de 6? 6. Las de niños eran de 6. Los niños eran niñas, ¿verdad? Castigado. El niño con las niñas. Madre mía, qué vergüenza. No sé. Estábamos así. Esto es lo que lo hacen los 5. Yo me fui en 51. Así me ha dicho, ¿eh? Bueno, entonces, y después, la escuela de don Vicente y don Florentino, la escuela de un hábito de Irina Carmen. Escuela obligatoria. Se pone en el año... Que se me van los... Por eso digo que es que todo esto hay que escribirlo. Pero en el año 62. La obligatoriedad hasta los 12 años. Hasta los 12. Después enseguida pasó a los 14. Cuando ya estáis los que estáis más jóvenes. Y ahora la obligatoriedad es otra. Porque los 16 vienen en los años 80, yo creo. Bueno, pues entonces, cualquier tema que he dicho la escuela, bueno, pues me lanza un poral. Pero, ¿qué creéis? Hablamos de la economía, de la industria, de la agricultura, de la educación, de las gestividades, de la guadería, del desarrollo económico. Por una parte, no sé, es que no se puede empezar a la transición que fue en nuestros años. Es cualquier tema de estos. Es importante para, sencillamente, yo deciros, no deciros sí, no, experimentar todos los que son los mayores. Y ojalá no hubiesen habido muchos jóvenes, para que no piensen que esto ha sido siempre así. Sino que hace cuatro días, al ver que era muy pobre. Al ver que era muy pobre, muy pobre. Y yo me acuerdo una vez hablando con mi padre. Decía, es que la posgrada de pienso. Mala, mala, no, no, de eso nada. Mala, mala, hambre, 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 en los principios del siglo. ¿Os acordáis que cuando somos, cuando es años 18, 20, 22, la inmigración a América, que fue toda albenda, eh. Toda la juventud de albenda. Y decía mi padre, muchos, muchos no volvieron, que no había carretera. Y allí se pasaron bellos sucesos, y muchos han salido delante, y todos salieron delante. ¿Qué van a hacer? Aunque sea con pelos en la gatera, ¿verdad? Y algunos volvieron. Pero se me ha hecho delbenda, montones. Porque elbenda era muy pobre, muy pobre. Nos acordamos nosotros, ¿de qué nos acordamos? Que en elbenda no había regadío. No lo entiende. ¿Cuándo vienen las aguas de él? Hay buenas cosas que no me las pregunto, pero os las pregunto porque os acordáis. Mejor que yo. ¿Cuándo llega el agua del pantano? 52, 54. Por ahí. Eso es. Se termina, obviamente, el pantano se termina en el año 62. Pero lo cierto es que 10 años antes, el agua ya estaba bajando. Pero antes no pasaba de la carretera. De eso me acuerdo perfectamente. ¿No es así? Algunos privilegiados de Puerto de Arrigo del Rincón, pues tirabais del agua del río antiguo. Pues aquí, aquí no porque no había agua, menos. Digo que si os descubriría algo de río antiguo, no sé cómo van las aguas, ¿eh? Porque el río antiguo sí era antiguo, ¿eh? Es de los retocos de Carlos V, eso es otro tema. Bien. Entonces, todo el resto de reglas, ¿qué había? Olivos y viñas, que se arrancaron también en tres días, ¿verdad? Arranca todo lo que oíes. Bueno, entonces, había hambre de morirse a primeros de siglo. Y hambre de mantirar durante toda la posguerra. Y más largo, y más largo. La agricultura que tanto nos gloriamos, que es una cosa maravillosa, que es el fecateto, que es... Pero no olvidéis que tiene 50 años, 60 años, digo yo. ¿Eh? Tiene 60 años. No tiene más. Esa agricultura que nos... Pero es verdad que transformó, transformó la situación de arrenda absolutamente en agua del regadío. Empezaron ya, pues... Empezaron las fresas. Empezaron las fresas. Las fresas tienen que ver con bastantes elementos que son interesantes. Bueno, alguna cosa será inexacta que vosotros después me podéis corregir. Y yo os lo agradecer, ¿eh? Porque, oh, esto ya que lo he cogido, yo creo que no lo va a dejar, que es muy interesante. Pero empezaron las fresas a los años 50. Porque yo era pequeño y había fresas. ¿Con las fresas qué hacíamos? Comérnoslas. ¿Qué hacíamos? Prepararlas de madrugada. Llevarlas al almacén. Bajarlas a lo groño. Intentar venderlas en el mercado. No se vendían. Y entonces me decía mi padre, y con las ovejas cachitas, ir a la fábrica de Trevijano a ver si te las quería coger. Son cosas importantes. Porque yo recuerdo eso porque me lo dejó mi padre. Y dice, por eso no es de extrañar cuando llegó esto de hacer la cooperativa. Pues había un clima de decir, ¡ay, es que es que tenemos que espapilar! Pero bueno, las fresas fueron un elemento que dio de comer a bastantes familias. Pero aquello duró poco. Pero empezó el pepinillo. ¿Qué no hemos dado? No hay quien está. ¿No hemos dado con qué año se fundó lo del pepinillo la cooperativa? A ver cuándo. Los pepinillos ya estaban funcionando. Mucho después que yo, se fundó la cooperativa. Pero no me das fecha. Bien, es igual. Bueno, la cooperativa no ha inventado los pepinillos porque estaban todos los almacenistas y todos que iban haciendo sus imputidos. Pero la cooperativa dio un boom. Yo creo que sería el año 56, 57 o 58. Bueno, pero es que la fundación de la cooperativa coincide con un elemento, ahora estoy hablando de desarrollo tecnómico de Andrueta, con un elemento muy importante. España, oye, sí, España, bien digo. Sabéis que vivió desde la guerra en lo que se llamaba la autarquía. Autosuficiencia. Tenemos que habernos de nosotros mismos porque ni nos ayudaban los americanos, ni nos ayudaban los rusos, ni nos ayudaban los alemanes que estaban en guerra. Entonces nos quedamos solos. Y entonces se decreta la autarquía. Nos echaron de la ONU. No teníamos moneda. Eso te valía para ir al mercadilio por aquí. Pero no teníamos convertibilidad. No podías cambiar, no podías comprar. Entonces ni podías comprar ni podías vender. Esa es la autarquía. Entonces hubo que espaminarse a valerse como se fuera. Pero esto llegó a un extremo que empezó a aparecer en los años 50, precisamente, cuando parecía que nos quitaban el hambre porque no la quitaron los americanos. ¿Te acordáis de la leche en polvo? Y el queso, y la mantequilla. Y los colchones, no sé por qué. Y los colchones. Nos quitaron las capotas. Claro. Bueno, son detalles que nos dicen como, bueno, funarimosa. O sea, eso no lo vamos a contar como desarrollo. Pero bueno, a los niños se les quitó el hambre. O valió mucho. Valió mucho. Sabéis que vale mucho. Y valió mucho para que los niños fuesen a la escuela. O sea, que estoy hablando de esto, pero, o sea, habéis oído hablar de Lula. Presidente del Brasil. Bueno, pues, ¿en cuántos años he estado de presidente? Ocho años o diez. De regreso dos. Pues ha quitado el hambre y ha quitado el analfabetismo. Porque al niño que va a la escuela con necesidades, le daban el vale de comida familiar. O sea, si no va el chiquillo, no come el padre. Y algo que lo que han estabilado. A la escuela los chiquillos, comen en la escuela, se beneficia la familia y aprenden a rir. Es una fórmula que ha tenido pepras. Pero el padre ni lo hubiera aprovechado bien. Pero eso, en el fondo, yo me acuerdo a alguien de la leche. Si le vas a la escuela no te daban las fraleses ni la mantequilla. Ni daban la mantequilla a las familias. Porque eso yo creo que lo daban a las familias. ¿Vale? A mi memoria. Bueno, pues, se nos quita eso, pero llega a un extremo, España, que la agricultura no da de sí para mantener la población. Se empieza a pasar mal. La gente tiene que salir. Empiezan a salir. Los años 50. De hecho, yo estoy en Arnero. En Arnero, las primeras inmigraciones de andaluces y de serranos, bajando en los años 50. ¿Por qué? Porque ya en los pueblos, aquí ya no te va a dar más de sí. Y se estrecha la luta aquí de otra manera que llegamos al año 57. Y le dicen a Franco, excelencia, o cambiamos esto, revienta. El Banco de España tenía 4 millones y medio de pesetas. En serio. Y hacían falta 400 millones solo para comprar los elementos imprescindibles para la industria que entonces había, que era Boca. Entonces, cuando nos forzan a hacer aquello, los mayores nos acordamos, del plan de estabilidad económica. Y luego, al año siguiente, la convertibilidad de la peseta. Yo me acuerdo muy bien, 57 y 58. ¿Qué significa? Que a la peseta se le asignó un valor en que elementos de novención, no sabemos. Pues los mismos que después nos dijeron que un euro valía 166,66. Pues eso lo hacen los economistas. En aquel tiempo, es cuando dijeron también, bueno, pues el dólar vale tantas pesetas. Eso es estabilizar. Vamos a mantener en esto, darle a la peseta un valor determinado con relación a una moneda internacional. Y automáticamente se puede comprar y se puede vender. Y a nosotros nos vino muy bien. ¿Vamos a mandar los pepinillos a Francia? Y automáticamente, aquellos pueblos que tenían algo que vender, pues comenzaron a progresar de una manera extraordinaria. Cuando nos dicen cómo se podía en los años 60, 64, 65, 66, uno de Albelda, con lo que se acababa de unos pepinillos, comprarse media fanera a la tierra, pues no te lo crees, porque eso es increíble. Vamos más, lo he hecho a bulto, pero bueno. Cuando yo pienso, y lo he recordado muchas veces, que los pepinillos varían, no sé cuánto valerían entonces, 2,50. No sé, no lo sé. Pero una burrada, una burrada, es decir, con 10 kilos o 12 kilos de pepinillos, pagabas un peón. Estoy diciendo barbarita, era así, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, os podéis imaginar precios que hoy, hoy dices, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso ocurrió, eso, a los pueblos que estábamos en situación de, teníamos agua, teníamos ganadería, teníamos agricultura, teníamos mano libre, teníamos muchas ganas de comer. Nos vino de maravilla. Pero no olvides que esto fue a costa también de que media España se estaba despoblando. Del año 60 al 70, el 80% de la población de España nos fuimos del sitio donde vivíamos. ¿Cuándo se marcharon desde Ibar? Tampoco me lo han dicho bien, pero porque ya no sabemos bien qué año empezó fuerte la emigración a Ibar. ¿Sabéis alguno? ¿Os acordáis? El 60. El 60. El 60. ¿Eh? Antes del 60, ¿verdad? En los años 57 y tal, yo me acuerdo que me parece que algunos se marchaban a la remolacha a Francia. Que venían bandados, pero amigos, bueno, eso significa lo que había aquí mismo, ¿eh? Pero de las sierras se tenían que ir para Antantán, ¿eh? Se despoblanos la sierra del todo. Yo cuando llegamos en el año 68, 69, primera subida que hicimos a Aluezas, y nos encontramos al último tío de Marisola, que estaba, era diciembre, y según pasase, la Navidad se iba también a marchar él. ¿Eh? Ya no digo a estas, ¿eh? O a... Los hijos en... Nortigosa... ¿Qué haces con tu nombre? Ay, va, qué desgraciado. José, José, que encuentra en la escuela la cartilla escolar. Es verdad. En el ayuntamiento. Bueno, pues esos detalles, realmente eran cosas que te llegaban al alma. Claro, y os voy a contar qué bien nos fue. Pero claro, alguien pagó, pero también los de Arrenda. Entonces, de Arrenda marcha gente, 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 miles, cientos de Arrenda, no creo que miles, pero ni cientos. Cuando venían los de Ibar y son otros de un millón, años sesenta y tantos, que venían de autobús. ¿Eh? Y que... Bueno, era permitirme el lenguaje un poco así, ¿eh? Ay, qué chulo, joder. Y se me ven la cerveza entera. Todos los días, joder. Pero como si fuesen millonarios, me hagan mentiras. O sea, que ya sabéis, que nosotros seguíamos viviendo un vaso ya de Marciosa. ¿Eh? Pues venían aquí y bajando a todos y, hombre, por Dios, ¿a quién se le ocurre eso? Con vacaciones, un mes. Bueno, pues es bueno, pero ya no son tres días que es que contamos cosas que son increíbles. Bueno, y tres millones de españoles se fueron a trabajar a Europa. Tres millones. Es que estos cháveres, ¿a qué vienen a comer como yo cuando me fui a Europa? Tres millones que mandaron mucho dinero a España. Mucho dinero a España. ¿Eh? Otros muchos que no se fueron de España, pero se fueron a otro sitio donde también dejaron de ser un peso en su pueblo y crearon riqueza en otras partes de España. Todo aquello fue una década prodigiosa. humanamente muy dura. Humanamente muy dura. Muy dura. Las familias sufrieron mucho, 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 mucho. Sufren todo, en todos los cambios, en todas las inmigraciones. Pero ese precio redundó que España, económicamente, subió. No solamente se abrieron las puertas adelante, nos vino productos de extranjero y el turismo. Las suecas. ¡Pah! Las playas. Bueno, pues todo eso, todo eso junto. Es que, es que, es que, es que se me ha borracherado. Al mismo tiempo, os he dicho, lo del desarrollo y el turismo, el agricultura. O sea, en cuatro días, esto ya no lo conocía nadie, 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 nadie no tenía que ver con aquello. Bueno, ¿qué años vinieron los de extensión agraria, con los arbolitos? Y a bajar de las ramas a los cerezos de... ¿Ves? ¿Qué conservaban? ¿Por el libro? A Tirso. A Tirso, ahí, en la carretera de Delta. ¿Qué años eran los obvientes? ¿Tú te acordarás, no? Ya no, antes. Antes. Yo creo que el vinido ya estaría bueno. En las mismas cuentas, que todo eso, todo eso supone unos cambios, pues, excepcionales, incluso en la economía. Por eso hay, en ese, lo que os he dicho antes, la importancia enorme que tuvo la cooperativa. Me han dicho, bueno, no guardan muchas actas, ni esto, pues, una pena. No, lo he oído ya al ayuntamiento y dice, pues, no tengo más que esto. Bueno, pues, he dicho, las actas del ayuntamiento, parece que no, no. Y cada día nos dejan noticias, porque son cositas de tanitos pequeños, pero, pero, ya os he dicho este de la escuela, pero cuatro o cinco cositas que me han resultado curiosas. ¿Sabes cuándo fueron las primeras calles que entienden? Pues, en la guerra, el 38, 39. Os voy a decir, ya sabes cómo se hacían las calles entonces, ¿eh? Que se seguían haciendo así cuando yo estaba aquí en Albreza. El ayuntamiento ponía, ponía los tubos y el cemento, y calla, y a currar todos los vecinos. Pues, en el 39, ¿eh? Puñete, ¿a dónde estás? Es que me estaba acordando de las calles. Que no me acuerdo bien cuáles calles son. La calle, el hospital, el pósito y... Son tres. ¿Eh? La del cemento se hace después. Se hace después de esas. La del barranco, que es la del cemento para nosotros. Eso es. También es la primera. Por la misma... Por la misma niña. Petición esa. Y entonces, a los desastres que os he dicho, pues les da mucha rabia. Que les da el cemento, que se las arregle. Que ellos también van a trabajar. Y dicen el del cemento que no tiene un real. Y lo dicen ellos. Pues nosotros adelantamos el cemento. Pero no tenéis que pagar el cemento. Entonces, encantado. En el presupuesto del año que viene, os lo pagamos. Así es, en realidad, las primeras calles. Calles de Melda. Años 30 y tantos, 39. Ya veredas, ya veredas. Ese es otro trabajo, sí. Ya había veredas. Ya veredas. Bueno, pues un poquito. Veis las razones, incluso materiales, que son muy importantes. La industria también tiene su interés grande. A Melda os he dicho que la pobre, porque realmente, que industria no tuvimos nunca. Me he estado yo devanando los sesos. Y le he dicho que los mis sobrinos no saben bien. Los viejos como yo. ¿Os acordáis de la tejera? Que había allá arriba. Pero funcionó. La vio funcionar, ¿no? O sí. Donde estaba la casa de... De Miguelín. Allí había una tejera. Era más arriba. Entonces, tenías razón tú. Sí, más arriba. Ah, nosotros vimos hacer adobes, sí. Bueno, pero le llamaban a la tejera para mí, que seguramente hubo una fábrica, naturalmente, de... Pero nosotros abrimos a hacer adobes. Pero los adobes se hacían por dos partes. Habías un agujero, plan, echabas... Pero que se llamase aquello tejera, significa que hubo una tejera, naturalmente, ninguno la hemos conocido. Ya, bueno. Pues, industria entonces, propiamente, yo creo que la única que nos conocimos fueron los huesos de Cámara. Y nos cuentan que hubo, a primeros de siglo, una fábrica que era la de conservas Trevijano. Pues, os voy a explicar un poquitín. Yo creo que la fábrica de Trevijano, en la verdad, nunca llegó a ser fábrica. Bueno, os voy a explicar. Es la más antigua de La Rioja, el año 1845. Y la hace el marqués de La Habana. Que no sé quién es de él. Propietario de Vistalegre. De sus fincas de Vistalegre. Que no sé quién es de ese señor. Bueno, no sería para investigarlo. Pero diez años después, aparece ya una sociedad que junta con los Trevijanos. Ya que ahí, pues, se metían dinero. Se harían con Vistalegre. Y la fábrica de Alvenda sigue funcionando hasta pasar a la primera gran mundial. No sé exactamente. Ninguno de los de aquí nos podemos acordar. Pero quizás hemos oído hablar a los que ahí trabajaron. Porque todos los hemos conocido a los que ahí trabajaron. Porque sabéis que a muchos de ellos les valió después una pensióncilla con la perra gorda. Que ganaban en los de Trevijano. Pero los demás no cocizamos la perra gorda. Pero debía ser el año 18. Cuando termina la gran mundial y eso se cierra. Porque para entonces Trevijano sí había hecho unas grandes fábricas. Sobre todo una gran fábrica. En Logroño. En Santo Domingo. Me resultó curioso. Había oído a los de Santo Domingo. Pues aquí hubo una fábrica y hacían mermelada de fresa. Coño. Es verdad. Pero debía durar poco. Y en Calahorra. Y cuentan las cuatro. No creo ni Alvenda. Santo Domingo y Calahorra. Pero la de Alvenda la tratan de otra manera. ¿Por qué razón? Porque yo creo en el... ¿Cómo llamáis esto que tenéis fotografías? No de Alvenda. Alvenda. El Códice. Empecé a mirarlo plan. Y me encuentro una foto. Madre mía, qué maravilla. Digo esto. Una fábrica tremenda. Un pabellón tremendo con una fábrica. Eso no la le da ni por foro. Sí, la le da estaba en el pabellón de la mesa. Pero eso no tiene nada que ver. No te aparece en esto. En el Códice aparece una fábrica espléndida. Con maquinarias, con poré y hasta tal. Esa era la del Norroño. Que la construye en finales del siglo XIX. A la hora de la estación. Que la hemos conocido a la hora de la estación nosotros. Más aún. Yo quiero recordarme de una vía que pasaba de la estación a la fábrica de los Trevijano. En Avenida de Port... ¿Cómo se llama? Avenida Portugal. Le digo bien. Avenida de Portugal. Que ha estado hasta los años 70. Esta persona de fuera, etc. Bueno, en esa fábrica. Eso es fábrica. ¿Qué diferencia hay entre fábrica y lo de Alredo? Realmente lo que fue es una empresa. Es decir, unos empresarios pusieron dinero para hacer conservas. Conservas, pero igual que las hacían en casa. Es decir, es para ir al tin, tin, meterlos en botes y luego cocerlos. Y no hay más. No era mermelada. Es decir, productos que ya tenían que tener un tratamiento desde el punto de vista de la sanidad totalmente distinto. Donde ya pues viene el vacío y no sé qué. Y eso es lo que hacen en Logroño y en las otras fábricas. Son las que se hicieron grandes grandes y se pusieron las botas y los zapatos altos en la Guerra Mundial. Porque entonces todo eso pues cogía a Europa todo lo que llegase. Todo lo que se conserva. Para que durante la guerra nosotros no teníamos guerra. Pero terminó la guerra y eso fue la miseria. España como una vez más pues no fue muy aprovechada. Y eso no ha sido más que ganar dinero muy espontáneamente esos años fuertes. Y después aquello se vino abajo y hubo unos años terribles de nuevo de recesión después de la Guerra Mundial. En la cual nosotros no habíamos participado. A lo que voy en España, industria, pues repasar la memoria. Yo no veo más. No veo más. Había una fábrica de incorporación que muestra. Ah, sí. La fábrica de chocolate de Güellos. No sé qué producción tenía pero hacía el chocolate. Y bajábamos a comprar. ¿Verdad? La marca del Pilar. Efectivamente. El Pilar. Sí, muy bien. Pero una cosa familiar. Es decir, así es como lo de, os he dicho, lo de... Bueno, pero el chocolate, las zapatas que vendían, era el Pilar y otra. Sí. Bueno, pero ¿quién trabajaba? Ellos. Sin embargo, lo que os he dicho de... Lo que he dicho de los trevijanos. Los trevijanos, he dicho, no era propiamente una industria, pero era una gran fabricación de conservadores que yo trabajo mucho. Mucho bien. Entonces, si miráis con atención, porque se me perdió después la foto, hay una foto, yo creo que fue en la colección esta que está colgada, donde se ve, es muy mala foto, es chiquitina, pero se ven unos árboles grandes, 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 grandes. Y en medio se ven mujeres sentadas, y yo percibo que era vista negre al lado de la carretera. Y es muy posible que al lado de la carretera es donde están todas las señoras de las fábricas. Pues esa sí que es auténtica. Entonces, hay una foto que puede ser muy bien de cómo trabajaban en la verdad. Bien, todo esto se prolonga y tenemos que venir pues hasta los años relativamente modernos, pero modernos son ya en los años 60. Es decir, ¿cuándo viene la sardinera? ¿El año? ¿64? ¿Me lo habéis afirmado fuerte? Sí. Vale, gracias. O me lo ha dicho bien, sí. Igual me lo han dicho antes bien. Y en el 64, fíjate, bueno, no sabía, no, yo no sabía, sabía que sí cuando yo llego y tal. Bueno, eso sí que fue una revolución, porque por primera vez hubo en Alvenda un núcleo, ya más femenino, de obreros. No creo que por primera vez la mujer de Alvenda sale a trabajar en una fábrica, un trabajo seguro, un trabajo anual, y no sale ni a servir ni al campo. Y claro que supuso eso una revolución tremenda. Bueno, tendrís que hablar, que es que tienes experiencia. Pues como todo, cosas muy buenas y cosas menos buenas. Nos quitó a las madres de las casas, cosa que no es nada buena. Yo oí a una decir a una madre joven, tú no trabajes, que yo trabajé cuando mis hijos eran pequeños y no los he recuperado. Eso me acuerdo, sin ver que lo he grabado. Y la que está aquí, pues a ver que todo lo recuento. Pero bueno, lo entendéis. Pero sin embargo, dio autonomía, ingresos en casa y otro modo de vivir totalmente distinto. Entonces, eso sí que fue no solamente una revolución económica, sino una revolución social. Y después de ello, pues ya vienen otras fábricas, la fábrica de palacios, pues la de placas, eso relativamente moderno, palacios, etc. Pero bueno, esto ya da igual además que en estos últimos tiempos, da lo mismo que esté aquí y que esté en barra gestando roño. Porque era algo que nosotros no sospechábamos, que era si íbamos a tener un coche. Entonces yo me acuerdo perfectamente esa línea de cura y digo, joder, pero yo cómo va a tener un coche. Y mira, además yo como cura, cómo va a tener un coche. Pero van a decir que van a curar este y tal. Y eso me acuerdo cuando fui a Italia y vi que todo el mundo tenía coche. Pues resulta que no solo mantienen los coches, sino que nos sobran. Pero ¿qué cambia? Pues cambia, veis que no es tan importante la ubicación para poder decir que este pueblo nuestro puede ser obrero, tal, tal, porque ahora puedes vivir totalmente descolocado de sitio y ya sabes que te esperan media hora, tres cuartos días, una hora de viaje y la gente lo hace con todo ambiental. Ya no digamos la que viene. Si nos metemos en los ordenadores, etcétera, que cualquier trabajo se pueda realizar de casa. Bueno, pues un poquito esto para ver cómo es una transformación tremendamente, pues, inimaginable. Junto a ello, bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Os he dicho lo de la enseñanza, os he apuntado cómo eran nuestros tiempos de pequeños y cómo efectivamente también la enseñanza quedó muy precaria, muy precaria después de la guerra. El otro día leí un título de un libro que era un poco, yo creo que fuera de lugar. El mito, porque a mí ese mito me he apuntado de las 25.000 escuelas de la República. La República, sabéis que hizo muchos proyectos y luego realizó pocos. El proyecto de la casa, de avanzar en la casa, sabéis todos, que lo inauguró Alcalá Vinceto, Alcalá Vinceto, Alcalá Sanora. Y luego se queda ahí, claro, se queda ahí hasta después de la guerra, etcétera, hasta que, como hemos dicho, se termina y se concluye, se está intentando. A la vez que también, no por el tabular república, pero después se ha hecho después el de... No, el de Mansilla, el de Mansilla, que se terminan a la vez. Pues igual, de las primeras medidas de la República fueron 25.000 escuelas a 5.000 por año. La realidad fue que hicieron 800. Pero también la realidad es que después no es una escuela ni por descuido. Nos presentamos en los 60, igual que estábamos en los años 30. ¿Por qué? Y os hablo de autarquía, es decir, ahora hablan mucho de que se roba y se roba. Y os digo, hombre, ahora hay mucho que robar. Y en tiempos de trango, pues también roban. Pero menos porque, os aseguro, que había menos perras. A ver dónde salían. Otras maneras. Pero la escuela quedó muy parada. Y teníamos que ir puntual, puntual, pero no hace falta mucho para recordar que en el año 63 se inauguran estas escuelas de aquí abajo, ¿no? Ahora estoy mirando, no sé si estoy bien suminado. La guardería de ahora. 63. Bueno, ya hay otro vivir, otro vivir, otro... No sé quién está en tres. Culetera estaría. Sí. Porque luego el otro colegio lo inaugura en José Galilea, me parece. Javier. Javier lo inauguró, pero Javier es duro, por ejemplo. Que la salía José Galilea, me parece. Que es igual. No. Pero que saltamos 30 años, ¿eh? O sea, de una a otra nos saltamos 30 años, ¿eh? Yo me llamo, ¿eh? Bien, la verdadera revolución, vamos, la verdadera, igual que he dicho lo de, he dicho lo de la agricultura, en la escuela pasó algo semejante 10 años más tarde. Y los mayores nos acordamos, seguramente, de una ley, no, de un libro que salió entonces, que ha sido muy famoso, yo creo que fue el año 67 o así, que fue el libro blanco de la educación, de Villar para sí. Os suena un poquito, sí. Los maestros sí. Bueno, pues sí, este ministro hizo una nueva ley de enseñanza. No como las de ahora que hacen una cada año, que son iguales, ¿eh? Aquella fue trascendente porque desde, mitad desde el siglo XIX, que había habido una ley Moyano, no, o sea, lo que vos oí, muchas veces, la encuesta Moyano en Madrid, donde están los libreros y esas cosas, esa escuela Moyano, pues aquel hizo una, estructuró la escuela, los estudios, lo que había que estudiar, alta, y duró ciento y pico años. Bueno, o sea, Villar para sí, tienen que hacer una revolución, porque los pueblos ya pedían escuelas por otras partes. Hasta entonces, ¿quién estudió? Nada. Los curados y los reyes. Y los que íbamos a los seminarios, ya lo sé esto, y empezábamos a estudiar, y entonces cuando nos marchamos del seminario, que no, que yo no quiero ser cura, que todo bien. Y sabías, pues los padres ya vean que habíamos estudiado cuatro años, cinco años, y decían, oye, aquí hay que terminar, el bachiller, lanzad con el bachiller, el bachiller elemental era ya, en los años 60, era mucho, porque un bachiller elemental te colocabas inmediatamente en un banco. O sea, por ejemplo, lo recuerdo Santo Domingo, que tuvo los reiles del Corazón de María, y tenían pequeños, ¿no?, como el de los, aquí tuvimos la suerte y desgracia de que los colapios eran todos mayores y no enseñaban, pero los del Corazón de María en Santo Domingo tenían los mayores y el menor, que decían ellos, que era donde iban los chavalitos que querían ser más o menos reiles, pero de paso estaban todos los chavales de Santo Domingo. Entonces, los chavales de Santo Domingo eran muy fáciles, a no ser que fueses un bala, pues conseguir un bachillecito de entonces, el bachiller, ¿cómo se llama? Elemental, no. ¿Bachiller? Elemental, se decía, sí. El bachiller elemental, y vamos, inmediatamente tenías trabajo en la administración, en muchísimos sitios que estaban pidiendo ya gente con un poco de preparación. Bueno, pues eso es lo más. ¿Qué ingenieros ha habido en Arbenda, médicos, ta, 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 hago memoria? Pero que no me acuerdo ninguno. Tampoco hemos sido un poblón ni estudioso. Ya cuando vimos, vino la sardinidad. Y de la escuela a trabajar, a los padres muchos nos vino de maravilla. Es decir, los pueblos que hemos tenido fácil el trabajo, no es fácil que estudiéramos. Arbido es el mismo caso. Es el mismo caso. Ahora hay de todo, como aquí. Las cosas han cambiado tantos que no tienen nada que ver. Pero es que esto lo hemos olvidado nosotros. Bueno, pues de repente, este plan pone en marcha, pues una, yo diría que una revolución en la educación. Y una educación que tenía que te llegar a todo el mundo, una educación obligatoria, una educación que va a subir de los 12 a los 14 años inmediatamente, y un sal de maestros igual que los hongos en otoño. Una maravilla. ¿Cuántos salisteis de aquí estando yo? Pues una docena en cuatro años. Y al día siguiente, todos muy listos, pero al día siguiente tenían trabajo. la más prácticamente que estaban. ¿Por qué? Porque estaban miles y miles y miles y miles. Miles y miles y miles y miles. No sé, ojalá lo que quieras. Pero sería curioso saber. Y de repente toda España aprendió a leer a escribir y estar en las cosas hasta 14 años. Esto fue en... ¿Qué os voy a decir yo? Pues también en menos de 10 años. En 8 años. En 6. Porque en 6 se consigue eso. Y eso fue un endeño porque España lo estaba necesitando. Y además exigiendo. Exigiendo. Y no había gente que no quise que sus hijos estudiase. Se había pasado eso. Y he dicho que fácilmente nos íbamos a la fábrica. Porque pues bueno, pues con mucho que teníamos ganas de estudiar, porque tal y que cual. Pero ya la gente ya... Mira, aunque sea para ir a la fábrica, pero tienes que aprender el título de esto. Elemental, vamos, de la escuela, por lo menos, ¿no? El grado de escolar. El grado de escolar. El grado de escolar. Ya vine para esta mañana. Y clases de adultos. Y hacer esto para escalar el grado de escolar. Bueno. Pues esa es otra de las... Estudios primarios. Estudios primarios. Muy bien. Bueno, pues esto. De repente, pues entonces puede estudiar prácticamente todo el mundo. ¿Y qué os va a tocar más? Sí, ya vale, ya vale. Bien. ¿Qué hora es? Es que me he mío la manta. Esto es un desastre. Ah, las diez menos diez. Entonces cortamos. Tenemos que hablar por la Virgen. Y lo he dejado al final a intento. Porque tampoco de la Virgen ya no os va a hablar una hora. Pero sí que va a hablar dos porquetos o tres cosas que para mí son muy importantes e interesantes. La Virgen se hace... La imagen de la Virgen es más vieja que yo. Se hace en el año 37. Que lo salió a Julián, ¿eh? Entonces dice... Es pesante. En un apuntito que él tiene... Él viene aquí, con Julián, lo conocimos muchos de aquí. El año 41. Y el 44 empieza a un libro de actas donde él escriba retrospectivamente todo lo que ha hecho en la regla. Todas sus obras, que fueron muchas. O sea, no lo he estado rotando, sí. Pero empieza con esta. La cuenta primaria es 1937. Con dinero recogido por suscripción popular se hicieron nueva imagen de talla de la Virgen de Huello. Y no igualdad para la imagen que costaron casi si la me presentan. Mucho. Para mí este dato no es un dato curioso, es un dato muy importante. La Virgen se había quemado el año... El 15 de mayo del año 1936. Bueno, es un año después. Entonces, primeros del año 37, viene aquí de cura un cura que era de Santo Domingo, se llamaba Don Pedro Olmos. Bellísima persona. Bellísima persona. Yo creo que lo mandaron precisamente para traer paz. Porque el cura anterior era el más listo que había de la alberga, pero entró el candero. Y el año 36, en febrero, se marchó de la alberga. Se marchó. Se escapó. Yo no lo conocí, pero me lo ha dicho José María Cabezón. Porque sabéis que José María Cabezón no contaba cuentos. Seguramente me lo contaría en confidencia. Pero ya son 50 años después. ¿Y por qué me contaba así? Se escapó, tuvo miedo, tal. Porque en aquellos momentos, la situación de todos los pueblos era muy tensa, vamos a ver. Y no eran enemigos ni nada, pero era tensa porque la situación española era tensa. En Albeca no hubo grandes problemas, ni de lejos, para entenderse derechas e izquierdas. Yo esto se lo he olvidado a mi padre, cuando ya era cura, porque de estas veces que no había hablado nunca, de nada. Esto, pum, olvidado. Y a José María. Entonces ellos fueron bastante activos en esas cosas. Se entendían bastante bien con las izquierdas. De tal manera que llegaban a decirse, oye, no saliréis esta noche, que vamos a salir nosotros. Cuando vayáis a cuatro cantones, ir por otra parte, que os vamos a estar esperando. Ellos se reunían, los dos grupos, en las bodegas. Entonces venían a pegar los pasquines, que eso me acuerda, porque me hacía gracia, de que los dos decían a pegar pasquines, pues con sus notas y con sus propagandas y estas cosas. Y entonces todas las cosas estaban así, pero vamos, que yo sepa, ninguno se llevaba en mal. Y no era el enfrentamiento, la quisionera económica, absolutamente. Yo, que bien nos vamos a repartir tus tierras, decía mi padre, que decía uno, que por otra parte era un amigo él. Trabaja, trabaja. Pero, vean, de actitud, de eso, pues no, que yo sepa, ni les he oído a ellos. Pero, vamos, era un enfrentamiento, pues, por sistema. No va a estar contigo, que tú defiendes tus intereses y yo defiendo los míos. Tal vez tampoco eran obreros, eran obreros del campo, en todas partes. En ese clima, estaban, había empezado a quemar las iglesias. Y uno de ellos, Pijón, que era el nombre, tú sabes, me va, quedo con el apellido, pero vos tú sabes quién era. Pues le digo, no os preocupéis, no vigileis más la iglesia. Pijón era, qué nombre, como se me va, Víctor. Víctor Gómez. Víctor, sí. Víctor Gómez. Víctor. Os pongo ese ejemplo porque es el que más, el que más, el que más tiene que ver con el tema. No, no vigiles la iglesia, que no va a pasar nada. Que éramos a Coloquia, aquí no va a pasar nada. Total, que dos meses más tarde, el 15 de mayo, apareció por la noche ardiendo la iglesia. La Virgen que estaba puesta para, no sé qué, yo creo que para, pues, que la habían subido desde, de huello, estaba puesta en el altar mayor, donde está San, donde está San Martín. San Martín, estaba en esa cristiana, la Virgen había en el centro. Entonces os explicáis que la imagen de San Martín, decía Félix, habrá que hacer con los otros lo mismo que San Martín, pues no, porque no es tan igual. San Martín no le tocó nada. Y al otro, le tocó el fuego, se quemó una buena imagencilla, y sobre todo el humo, que lo envolvió todo y lo enfurruñó todo el retablo mayor. Y la iglesia, la Virgen, que es, que era, ya sabéis que era de maniquí, cuatro parros de las manos y la cara, pues, arriba, como paja. Y se quemó también el altar de San José, que estaba donde entrábamos a la cristiana, la parte derecha, tal. El altar que tenía San José, y nosotros conocimos, todos los que hemos conocido, era el altar viejo de la Virgen de Huello, que estaba donde estaba la Virgen de Huello. Entonces, cuando hicieron la imagen de la Virgen de Huello, hicieron imagen de la Virgen y altar. El que hemos conocido nosotros. Y el que tenía la Virgen de Huello, lo llevaron a la derecha, a la entrada de la sequística, para San José, porque se había quemado la imagen de San José, no sé dónde te he puesto un apunte, que decía, la imagen de San Prudencio se hizo el tamaño. Con la de San José y la Virgen de Cármen, las compraron la vez. Esa imagen la colocaron aquel altar gótico en el altar de San José, porque el viejo era parecido al de la Virgen de la Antigua. Bueno, todo eso quemó, pues que por ahí entraron y además, sobre todo, ahí se hizo la corriente que era antiguo. ¿Qué ocurrió? Que dos meses después del lanzamiento nacional, dieta, y uno de los primeros que cogen es a Pijón, porque por su culpa se había tomado la iglesia. El hombre, pues, sí os digo que una declaración, que no la encontré en el ayuntamiento, pero la cita era que estaba en el ayuntamiento, pero él miró bien y no lo ponía. En el año 37 hay una ley donde se confiscan los bienes de todos los suposindados. Y la viuda de Pijón reclama dos años después que a ella le conservan por lo menos la mitad de la pensión que ella tenía y reclama. Y entonces, hay una declaración del jefe de Zalange, del alcalde, que ya era Ignacio Gómez, de cura, y de otras dos personas que ahora no me vienen, declarando que era una persona que jamás había hecho nada reprobable. Que era una bellísima persona, que se había comportado para aquí y para allá, en el del primer. Y a la mujer le devuelven la pensión, pero le quitan los 500 pesetas que le habían puesto encima de multa cuando, en el año 37, salió la... le quitan los bienes. Entonces, significa que esta gente, como os he dicho, no tenía ninguna mala opinión. Para ellos la Virgen, como la era religiosa, era muy distinta a lo que algunos quieren creer que era. Quieren creer que era. Yo he pedido las declaraciones, unos escritos, de cura, buena persona, a quien el obispo prácticamente obligó, porque no quería ir nadie, a asistir a los que fusilaban en la barranca. Yo os aseguro que ya se me está poniendo la cara de la vida. Él no aguantó más que tres meses, pero estuvo esos tres meses más claves de los fusilamientos en la barranca. Y él dice que más del 95% de todos los que fusilaron, estando en, que fueron bastantes porque fue la primera, todos se confesaron sin ninguna biometría. Todos se confesaron sin ninguna biometría. Y todos se acordaban de la Virgen de su pueblo. Entre ellos, todos los del mundo fueron fusilados allá. Entonces, esto es un detalle. Hace... ¿Qué ocurrió después? Pues ocurrió que entre los obispos y nosotros, pues convertimos la guerra civil en una cruzada religiosa. Fue mentira. Primero fue mentira. Pero la iglesia, pues. No supuestaron que tenía que estar. Y automáticamente, se exilió de las iglesias a todos los de izquierda. Todas las familias que estaban mentiras en estos gentes, sintían que ellos no pertenecían, no podían ir a la iglesia. Estoy seguro que, en parte, porque habría quien se lo habría dicho. Pero la realidad es esa. O sea, no vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque se sintieron fuera. Hace nada más que menos de un año, me contaron que moría una de las personas que habían estado protagonistas, no tanto, pero sí afectados por estas situaciones, porque es un hermano, porque es un tío, porque tal y cuando. Y uno, pues, muy de alberga, me cago en la puta, me cago en la calle, me cago en el hielo, no quiero decir los páratis. Antes que tenía que parar la iglesia. Y ahora dice que está muriendo y me está diciendo, virgen de huello, virgen de huello. Eso ha ocurrido hace un año o dos años, ¿eh? Pero no saber la realidad. Para la línea personal, seguramente, la virgen de huello significó mucho. Y la ferre significó mucho. Yo os he dicho el detalle de quién los confesó. Pero voy a terminar con otro detalle de la virgen de huello. El día 23 de diciembre del año 69 se inauguró la iglesia nueva que ya es la vieja. Y después de misa, tuvimos allá un lunch, ¿verdad? Y ya, estupendamente, sale un poco el sol, que es un día de perros. Y nos quedamos allá. La gente recogió todo. Eran las dos y media, casi las tres. Y nos quedamos allí, solo Pancho y yo. ¡Ah, pues qué bien! Más contentos los dos. ¡Jo, qué maravilla! ¿Y cómo se ha construido? ¿Qué habíamos hecho? ¿Y cómo la gente ha respondido? Bueno, tal lo que queráis. Porque el día parece que aquello era el cielo. Bien, finalmente, pues ya no había más que decir. ¡Hala, pues vámonos, vámonos! Para eso yo marcho. Yo me fui, entré a la iglesia, recuerdo perfectamente, cerré las puertas, patata, me marchaba por el cementerio y viene a mí y encuentro la señora Teresa. Yo siempre le dije a la señora Teresa porque cuando era pequeño vivía al frente de la parada, se sentaba que sea mi padre. y varias veces yo recuerdo a un padre que mandaba a un rejab, a lo mejor a uno que tenía aquí el peón, a dejarla allá, yo no me acuerdo, si nada, dile a la señora Teresa, la cojonuda, pues venía, pues ella sola, no había nadie, ella dijo, Tomás, y no voy a poder entrar a ver a la Virgen, pero hombre, señora Teresa, como no, yo tuve al final, en los años primeros que estuve aquí, se murió después de seguida, bastante buena relación con ella. Por eso el recuerdo vino y por algún otro detalle que no hubiera caso. Y, ¿cómo no? Pues fui a abrir la puerta, aquellas dos puertas que había, no había cerrado la segunda cuando ella ya estaba adentro y bajaba por el pasillo, que bajaba un poquito, ¿se acuerdan? Virgen del Güello, Virgen del Güello, que tú sabes que yo no podía entrar antes al esquí, pero tú sabes que te he reto siempre y que siempre que pasaras, te salía a ver a la ventana. Al final de su vida, venía abajo, en la casa de la iglesia, pelado. Así, con lágrimas, llorando, ahora sí que voy a venir a verte. Cuando os he dicho que fueron exiliados de la iglesia, es verdad, para señora Teresa, eso fue el signo de que podíamos regresar a la iglesia. Entonces hay cosas, mitos, que hay que revisar y que se hizo mucho, 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 daño con ese acaparamiento de la religión sólo para un partido. Los echamos de la iglesia y estoy seguro de que muchos de familiares de estos no se han creído implicados en la iglesia porque, ¿cómo va a ir yo en la iglesia? Porque incluso alguien de familia no se ha ido a la iglesia, pero eso no fue como murieron ni sus padres, ni se vivió en Andresla durante la República. Había unas diferencias, unas posiciones fundamentalmente de economía, como es normal, y al ser hecho nada se pasaba mucha hambre, eso se lo dio a mi padre 20 veces, se pasaba mucha hambre y yo de pequeño recuerdo de venir a pedir señora Plácida, madre muy buena, como en los chacates, que mi madre dice que ya tiene el cuchero en la lumbre, con eso ya varía. Yo nunca supe lo que significaba hasta que el fútbol mayor. O sea, había que sacar algún hueso, alguna cosa, alguna salud y hasta. Entonces, en ese ambiente claro que había oposición, claro que cualquiera que tenía 5 fanegas, 10 fanegas de tierra era rico, ya os he dicho que no había regalío, que no había riqueza, no había andras a cara, pero el ambiente no fue ese y los que murieron, murieron igual que nosotros. En cuanto a fe, de entonces habría que revisar ahora la de hoy. De todo eso ha quedado bastante poco. No sé si la gente pensará cuando se muere justamente en la Virgen de Boyer. Aquellos, sí, y ese que os he dicho, sí, pensó en la Virgen de Boyer. Y se lo reprochan. Y estoy como, no, 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 que vengan a la Iglesia, eso es bien verdad. Pero sí, algunos de Iglesia fueron a hacer mucho daño por ahí, también hay que decirlo. Entonces, vamos a quedarnos con la verdad de los hechos, pero dejarlos, porque es historia, es historia, pero no es tomar conocerla. Y el visor de la señora Teresa, que a mí siempre me conmueve, porque la hoy significa lo que para muchas personas significaba la de la Iglesia de Boyer. Y no puedo lo decir. Le agradecemos a Tomás que ha estado con nosotros recordándonos cosas de nuestro pueblo. Y no es que tengamos mucho, pero un pequeño detalle en agradecimiento, si lo quieres ver lo que es, así nos haces marketing. Abre, abre. Algunos ya la conocen, ¿no? Pero... entonces, el que quiera tener un recuerdo de este 75 aniversario, pues, estamos vendiendo estas botellas. La idea surgió porque había que tener un detalle con los que venían o a la charla o a las novenas que comienzan mañana. Y le ha gustado a la gente y dicen, pues, hacemos más para tener un recuerdo de este 75 aniversario con la Virgen de Boyer. El precio es de con estuche 5 euros y sin estuche también. Aquí todos iguales. Deciros que mañana la novena comienza a las 8 y dentro del cambio que hay en el programa, mañana también estará con nosotros haciendo la novena Tomás, que hemos tenido que cambiar el día porque Tomás marcha unos días por ahí y no podía estar el viernes. Y entonces, el viernes será Martín. Le damos aquí el aplauso. Bueno, yo aprovecho lo que ha dicho. ¿Queréis preguntar algo? Eso iba a decir, el segundo apellido, oiga, a por eso significa que no es marchano, no es marchano. Pero simplemente que yo, pues ya sabía que no iba a marchar por lo descontento porque son todo inceladas, pero que os percibe un poquito el interés que puede tener el conocer bien esta época de transición tan tremenda que nos ha tocado vivir y poderla contar también a los hijos porque hace nada más que cuatro días, como os he dicho, estábamos en las cuevas. Pues mira, no hablo de las cuevas. Que la arreglo, pues me lo cuentan todavía como aquí con un poco, es que yo viví en las cuevas. El cura que viene conmigo ahora arreglo, pues vivió seis años en la cueva y fue lo primero que me dijo, no, bueno, pues yo no me acuerdo, si yo viví seis años en una cueva esta, a mí de realidad pues no me sorprendió nada. Vivimos en las cuevas, vivimos en las casas baratas como en el arreglo, y después hemos tenido unos servicios. Y una de las cosas también menos creíbles es que iba, te lo he visto que no es de alberta, pero que íbamos a tener algún vinillo aceptable en alberta. Teníamos unos amarguillos que yo no había que lo probase, ¿de acuerdo? Después de arrancar todas las viñas que empezó a hacer zapatitos, como se llama. Jesús hacía su vino y decía, ¿qué vino más? Pero el problema es que el hombre pues para alberta no está mal, decíamos, que él iba a pensar que la alberta iba a hacer buen vino. Vale, José, a ver. Yo quería preguntarle, aunque ha hecho una alusión así cortita a cuando los colapios estuvieron aquí, que tuvimos la suerte y la teoracia de que no enseñaron a, que eran mayores, que cantaban aquí en misa, pero sí que aportaron mucho alberta en los años que estuvieron en cuanto que subían a los niños de la escuela aportaron una cosa. Además que estaba hablando de la economía, estaba hablando de la enseñanza y me he acordado cómo en Santo Domingo, además de eso, tuvieron enseñanza para hacer el pueblo tremenda, que era como tener aquí, haber tenido aquí los colapios de la orilla, ¿sabes? Pero el otro caso que aportaron y lo bien que nos pasamos y las fiestas de catequesis que era inolvidable, y la venida de, ¿os acordáis? La venida del corazón y la lengua de San... Bueno, pues fiestas entrañables, subían al corpus, es decir, tenía todas esas cosas una importancia, una... que eso, vamos, ni soñar hoy, las novenas de San José en verano, que cantaban el Padre Nuestro, ¿me acuerdo? y cuando venían a despedir o a... Hombre, pero eso tendría que hablar de otro tema, sí, es que son puntos, ya ves que me acordé, estaba por la... Además, yo viví en la despedida, que el primer año mío aquí fue el año del curso 68-69 y fue el último curso que aquí hubo alumnos, que se quedó en un solo curso, eran cuatro cursos, tres, los tres últimos se marcharon a Salamanca que el año, el año que yo vine, y se quedó solo uno, que todavía eran de un solo curso, eran 22 alumnos, tuve, de un solo curso, porque eran los que se ordenaban, eran pues 20, 22, 30 en mis tiempos, 32, ¿eh? Entonces, familias, etcétera. Entonces, ese último curso yo lo viví realmente con mucha pena, mucha pena porque, sabía que, que eran ese 15 y ya no lo había nadie en los colegios, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, ¿no? Sí, oye, y algunos de los mayores, y cuando inauguraron un frontón que hicieron más grande y vino Gallastegui y, ¿y? ¿Y? Había cuatro. Pero hicieron uno más grande, Cuando vino Gallastegui había cuatro. ¿Cuatro qué? Pero vino a inaugurar uno que le subieron las paredes más, que era el de la izquierda. Estaban los cuatro, estaban los cuatro, ¿eh? Estaban los cuatro, cuando vino Gallastegui estaban los cuatro, bueno, pero ya sé lo que digo yo. Sí, bueno, detalles. Para nosotros todo eso es inaugurado. Acordaros que el último año, también, por decirnos gratis, y de juego, todas las consecuencias, fue el primer año que existió el club de fútbol al Venda. Y claro, con aquellos refuerzos, nos fue de gloria. ¿Para qué? Arrasábamos hasta el Yahweh. Y al Barea, que eran nuestros inéditos de acérrimos. Y al Rincompra, allí nos bajábamos, al River, es lo que esturraban. Y nos bajábamos, pero al Barea y al Yahweh, bien, sería muy agradable. Ya seguiremos algún día, porque yo de verdad que me lo voy a estudiar mejor. A las portadas. Bueno.